Tú desde muy pequeño soñabas con ser astronauta. Escuché que te motiva haber en algún momento conocido la historia del costarricense, que también, al igual que tú, ha hecho historia, porque fue al espacio. Háblame de eso. ¿Cómo te motiva y hasta qué punto te motiva? Bueno, fueron dos partes de motivación, Lourdes. La primera fue cuando tenía yo 10 años y me tocó ver la última misión de la época de Apolo, la misión Apolo 17. Era 1972. Si puedes imaginar un niño de 10 años deteniendo una antena oreja de conejo que estaba sobre la televisión blanca y negra de tecnología Volvo, eso era yo para, y detenía la antena para mejorar la señal. Pero lo que estaba viendo era el astronauta Jim Cernan caminar en la superficie de la luna en tiempo real. Y luego soltaba la antena y me salía. Era un diciembre en la noche. Veía hacia arriba y la luna casi estaba llena. Entraba y miraba y escuchaba al astronauta Jim. Y yo dije, de aquí soy yo. Y es que lo cuentas de una manera que uno se lo puede imaginar, José. O sea, eres muy bueno narrando la vivencia porque yo siento que estoy ahí viendo a ese niño que se manejaba entre la luna y lo que estaba viendo en la tele, ¿no? Sí, sí, exacto. Y entonces, esa misma noche, íbamos a dormir. Mi papá estaba caminando frente de mí y yo detrás de él. Y le dije a mi papá, ya sé lo que quiero ser cuando sea grande. Mi papá me dice, ¿qué quieres ser, hijo? Quiero ser astronauta que se detiene. Y voltea a verme y me reta. Y me dice, ¿quieres ser qué? Y yo tan emocionado, mi miedo me dio. Dije, quiero ser astronauta. Y lo dije con actitud, ¿verdad? Y me dice, vamos a la cocina. No, entonces sí me asusté, Lourdes, porque en la cocina solo pasan tres cosas. Y dos ya habían pasado. La primera cosa que pasa cada día es que mi mamá, después de que llegamos de la escuela, nos sienta en la mesa mientras hace tortilla, sopita y todo. Tanto comemos, pero ya no nos deja levantar hasta que terminemos la tarea. Eso ya estaba completo. Ok. Segundo, a insistencia de mi mamá, todos nos sentamos en la mesa para la cena juntos al mismo tiempo. Terminado. Y tercero, si era necesario, ahí era donde aplicaban la justicia. Ay, el regaño, el regaño y una de otra nalgada, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, ahora puedes entender por qué me puse yo nervioso cuando mi papá dijo, vamos a la cocina. Porque las primeras dos cosas ya habían pasado. Yo dije, yo creo que dije algo tan fuera de normal que mi papá me va a regañar ahorita. Y ahí voy y me siento. Y no, mi papá no estaba enojado. Les recuerdo que mi papá nomás es un hombre que tiene tercer grado de primaria, no más de eso. Pero me sentó y tuvo la sabiduría de sentarme. Me hizo justificar por qué quería ser yo astronauta. Entonces, ya le expliqué todo lo que vi en la tele y todo. Y yo creo que lo que él vio, vio un niño entusiasmado que quería ser astronauta. Y entonces, hizo dos cosas que eran muy importantes. Primero, validó mi sueño en decirme, yo creo que sí puedes lograrlo, hijo. Segundo, me dio una receta de cinco ingredientes que dijo, si sigues esto a pie de la letra, yo como tu papá te prometo que vas a ser astronauta. Y le dije, a ver, dígame, papá. Dijo, primero, define tu meta. ¿Qué es lo que quieres ser José cuando sea grande? Dije, pues, astronauta. Acá entrenó una de cinco, ya casi estoy allí. Y luego, segundo, me dice, reconoce qué tan lejos estás de tu meta. Entonces, yo miré el piso de la cocina, un linoleon que se estaba levantando viejito. Vivíamos en una casa de renta con dos recámaras en la peor parte de Stockton, California. Y le dije, papá, disculpa, pero más lejos no puedo estar de aquí. Y se rió. Y dijo, qué bueno que lo reconoces. Porque lo tercero que tienes que hacer es crear una ruta de donde sabes dónde estás. Y obviamente por tu comentario lo sabes a donde quieres llegar. Porque me dijo algo muy importante. Hay que saber llegar. Dije, ¿cuál es el cuarto, papá? Te tienes que preparar. Preparar para el reto que escogiste. Y vaya qué reto escogiste tú. Así que vas a tener que ir a la universidad. Y quinto, me dijo, apuntando hacia afuera, igual de importante, dijo que el cuarto, apunta a la ventana y dice, ¿sabes el esfuerzo que pones tú sábados y domingos, siete días a la semana, en las cosechas, trabajando con tus hermanos y con tu mamá y tu papá? ¿Sabes ese esfuerzo? Le digo, sí, papá. Apunta mis libros en la mesa. Ese, pon ese esfuerzo aquí. Y siempre entrega más de lo que la gente espera de ti. Mezclas eso, hijo, y esa es la receta para triunfar en la vida. Y te prometo que llegas a tu meta. Entonces, yo me acosté tan contento, Lourdes, porque dije... No, no, me imagino. Y asustado a la vez, ¿no? Sí. Era un gran reto el que tenías frente a ti. Sí, pero tenía la receta de mi papá. Yo dije, yo voy a llegar, voy a llegar. Y luego, entonces, ya pasan los años. Me estoy terminando la prepa. Ya me estoy preparando para ir a la universidad. Cuando escucho unas noticias que para mí fue muy impactante. Porque aún quería ir a la universidad. Quería ser astronauta, pero como que se había dormido un poco el sueño, ¿no? Y que viene y lo despierta. Es el nada más, nada menos que el doctor Franklin Chang Díaz. Leí en las noticias que Estados Unidos había escogido el primer latinoamericano como astronauta. Y era doctor Franklin Chang Díaz. El Chang, yo no me interesaba, pero cuando leí Díaz, dije, no, pues es latino. Leí su perfil y vi su foto y miraba que veía que tenía la piel morena igual que yo. Cuando hablaba en las noticias, hablaba con un acento igual que yo. Leí su historia y venía de Costa Rica, de una familia muy humilde, igual que yo, venía de familia mexicana. Entonces yo dije, él me empoderó. Dije, si él pudo, él ya abrió el camino para otros. Dije, yo lo voy a lograr. Si él pudo, yo también. Entonces me empoderó en creer que sí podía lograrlo. Entonces la respuesta larga de tu pregunta es que sí. Hubo dos momentos muy claves en mi vida que me motivaron a querer ser astronauta. Y una era lo de mi papá, la receta, y la otra era el doctor Franklin Chang Díaz, abriendo el camino a la NASA para que otros latinos como yo pudiéramos entrar y ser astronautas. José, déjame decirte, mira, tengo tanto que decirte después de haberte escuchado. Lo primero es que tu padre es un sabio, no creo que te lo tengo que decir porque ya la vida te ha enseñado que es absolutamente un genio de sabiduría. Pero además veo tantas cosas ahí importantes en lo que nos has dicho. Gracias por compartir esa historia con nosotros. Lo primero es la sabiduría de tu padre aún no siendo una persona educada formalmente. La importancia de que los padres crean en los hijos, que crean y les transmitan esa confianza, que ellos también entiendan que si tu papá te dice que tú puedes, eso ya allana muchísimo el camino. Porque imagínate ya cuando te dicen que no, entonces tú empiezas hasta a dudarlo. Y además el hecho de la importancia de los modelos, para ti eso fue lo que fue ese astronauta costarricense, un gran modelo que hizo que tú acabaras siendo lo que vas a hacer o lo que ha sido, un modelo para otros. Así es, así es. Yo creo que esas lecciones que mi papá me dio me sirvieron mucho, pero yo el mensaje que siempre quiero proyectar a los que nos están escuchando es que muchas veces los padres se desesperan y bajan la expectativa de sus hijos porque piensan que no pueden pagar una colegiatura, una carrera. Y yo siempre cuando hablo y doy mis conferencias, Lourdes, yo siempre les digo a los padres, mi papá no me dio ni un dólar para pagar mis estudios. No podíamos, éramos campesinos, pero me dio algo mucho más valioso, Lourdes. Ellos pusieron el campo, el ambiente en la casa donde podíamos estudiar, donde podíamos ser buenos estudiantes, donde podíamos agarrar buenas calificaciones y a hacer eso, a poner ese ambiente los padres y levantar las expectativas a los hijos de que vas a ir a la universidad. Todo eso se dio para que tuviera yo buenas calificaciones, para que pudiera yo aplicar para financial aid, para aplicar a work study, para aplicar para préstamos de estudiante. Y con todo eso se puede, uno puede ir a la universidad, o sea, los padres. La herramienta es el apoyo, es lo que la gente tiene que entender, no es el dinero, es el decirte si se puede y estamos aquí para apoyarte como podamos. Eso es mucho más valioso que el dinero, entonces lo que les quiero dar a entender a los padres que estén escuchando, por favor, si piensan que no pueden pagar, eso no significa que sus hijos no pueden ir a la universidad. Pongan el ambiente para que sean buenos estudiantes y califiquen para toda esta ayuda que hay afuera que sí se puede obtener para que puedan lograr sus sueños.